Con lluvia, con cielo cubierto, sigue nublado el cielo, 16 grados, dos décimos la temperatura, humedad altísima, 96%. Hoy vamos a tener día nublado, húmedo, inestable, con descenso de temperatura, tormentas, máxima de solo 18 grados. Mirá vos, fresquito. Basta fresco. Aquellos que quieran dormir la siesta lo van a poder hacer tranquilo. Para mañana abierta, así entra el fresquito. Para mañana viernes sigue la lluvia y sigue la temperatura máxima baja, máxima de 19 grados. El sábado máxima de 25 grados, el domingo máxima de 27. Bueno, muy bien. Atención ahora, información para jubilados nacionales. Cobran hoy beneficiarios cuyos haberes no superan los 10.580 pesos, terminados en 5. Bueno, muy bien. A ver, ahora, asignación universal por hijo. Hoy cobran los que terminan en 8. La tarjeta social que en noticia tenemos. Por favor, miren esta placa, chicos, porque después, chicas y muchachos. Porque después nos llaman preguntando y preguntando. De todas maneras, toda esta información está en nuestro sitio web. Desde hoy estarán depositados los montos de la tarjeta social para beneficiarios de la ciudad de Córdoba, correspondiente al mes de enero. Para los beneficiarios que residan en el interior provincial, los montos se van a depositar a partir de mañana viernes 18. Bueno, atención con el bono de fin de año. También presten atención a esto. Bueno, atención porque el pago será hoy para jubilados y pensionados provinciales y mañana para agentes de la administración pública provincial. Bueno, y el móvil odontológico, ¿dónde estará el móvil? La Muni en el verano, el móvil se encuentra en Alta Córdoba, calle Avellaneda, de 9.30, 13 horas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. En un ratito repasamos los sorteos que tengo. Bueno, ya vienes.